Música Música Vale voy a poner aquí mi escudo Y vamos a campearle aquí, vamos a campearle aquí ¡Pumba! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Destruyeron mi escudo, destruyeron mi escudo ¡Cuidado hijo, cuidado! ¡Estoy spameando, estoy spameando! ¡Mate a uno, spameando! ¡No, no salió mi zombidito bien! ¡No, me salí, me salí! ¡Ayuda! ¡Ayuda, voy a morir! ¡Ahí te fallé porque también me morí yo! ¡Qué tal, precioso Ida! Y el día de hoy tengo un invitadísimo Especial ¡Hola, Máxima! ¿Cómo estás? ¡Hola, mi queridísimo amigo! ¡Yo estoy bien! ¡Muy a gusto de estar aquí en tu canal, la verdad! Ale, pues ya quería hacer esta colaboración Contigo desde hace mucho tiempo, no se había podido dar Y ahorita yo creo que sin planearlo Lo vamos a sacar mejor que el de lo que Podíamos haber planeado en toda la vida Lo improvisado siempre sale mejor, chicos Lo improvisado siempre sale mejor Vale, primero que nada tenemos como tres pomelos del otro bando Aquí está uno de ellos Vale, hay tres pomelos del otro bando Están... ¡Waah! ¡No! 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 ¡Me mataron! ¡Te mataron hijo! No, no puede ser posible Me mató un pomelo así a larga distancia ¡No manches! ¿Qué pasó? ¡Están los tres pomelos ahí! O sea, de la nada estábamos todos con la vida full Y de repente estábamos muertos Míralos, aquí están, aquí están, aquí están Pon, pon, pon tu, pon, pon tu, pon tu, pon tu barrera Digo tu, esa cosa ¡No! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¿Qué hace pomelo arriba de mi cabeza? ¿Qué? ¡Están pero tryhards cañones! ¿No nos harán la otra partida que está toda llena de girasoles, eh? No sé que es el infierno hasta que lo vives ¡Ya llegaron acá! ¡Ya están acá! No, me están dando de este lado, me están dando de este lado Un pomelo, 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 pomelo ¡Ya llegué, ya llegué, cállese! ¡No le puedo dar, no le puedo dar! ¡No maté, no maté a huevo! ¡Vientos, vientos, vientos! Ahí puse mi escudo Gracias, gracias No tienes escudo, eh, ten cuidado No tienes escudo Ya me di cuenta, ahora estoy viendo enfrente Para los que no conocen a Maxima Maxima es un youtuber Y además tiene una página de... Lol, qué mal zumbidito acabo de aventar ahí Y además tiene una página de Facebook ¡Corre de ahí! ¡Voy a morir, voy a morir! ¡No! Necesito más poder, no sé que me pueda poner para más poder Me voy a poner también ingeniero Vale, el santo claus retrasado Ingeniero igual a poder ¿Qué estás hablando? Y además podemos spamear ¿Qué es lo mejor? ¡Vete ahí, vete ahí! ¡Ya llegaron los pomelos! ¡Ya, ya vi, ya vi, ya vi! ¡Spamea, spamea, spamea! ¡No, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! ¡Hay uno de estos guisantes! Muerto Te reíbo Buena, 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 buena ¡No! ¡El pirata! ¿Qué? ¡Otro ingeniero! ¡Otro ingeniero! Sí, ya lo vi, ya lo vi Están, van, van del otro lado, eh Van del otro lado Van del otro lado Ahí van, mira, aquí están atrás ¡Aquí están atrás! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡No puedo caminar! ¡Se están pasando! ¡No puedes hacerles nada de daño! ¿Cómo? ¡Y nada más tienen una girasol, hijo! ¡No! 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 Se quedó a uno este maldito Un poquito aquí A ver si mato a alguien Vale, no mate a nadie Normal Aquí espamear, ¿a como Dios? Sí, espamear, 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 espamear Espamear, espamear, espamear Espamear, espamear, espamear ¡Lol, lol, lol! ¡Vale, mataste a uno! ¡Te reveo, te reveo, te reveo! Ah, ¿te cambiaste al lado? ¿O sigue siendo...? No, no, no me cambie, no me cambie Te estoy reviviendo Ah, no, no te estoy reviviendo ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Se murió, se murió! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Me mataron! ¡No! ¡Me mataron! ¡Me mataron! Vamos a llenar de torretas este lugar, hijo No van a llegar por ningún maldito lado ¿Cómo que no? Ya llegó un guisante, está detrás, ahí está Ya lo vi Deja que lleguen, los vamos a deletear pero en segundos No creo, no creo Confía en mí Ten fe, hijo, ten fe Ya me están disparando de todos lados Morí No, no, no Ya agarraron una ¡Hijo! Agarraron una Y están aquí todos No, es que están de todos lados Hay una guisantrayadora y está encima el escudo de un pomelo Estos señores son un equipo, eh Son un equipo profesional ¡Champi está una! ¡Champi está una! ¡Champi está una! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Te revivo, te revivo, te revivo, te revivo! ¡Te estoy reviviendo, te estoy reviviendo! ¡No, no, no! ¡Están disparando desde allá! ¡Están disparando desde allá! ¡Maldita sea! ¡Lol! ¿Cómo tiene tanto poder? ¡Ah, no! Ni siquiera fue la bellota Fue un... Fue un... Fue un tierno girasol ¡Venga, venga, venga! ¡Mate alguien, mate alguien! ¡Aventamos esto aquí! ¡Aventamos esto acá! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vientos! ¡La doble, vientos! ¡La doble, la doble, la doble! ¡La doble, la doble! ¡Ponemos esto acá! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡No, guau, guau! ¡Vientos, vientos! ¡No, no, no, no! ¡Se están llevando una! ¡Se están llevando una, hijo! ¡No puedo hacer nada! ¡Hay una champiñona que baila demasiado! ¡No me te sigan, guardia! ¿A dónde vas? ¡Vas a morir! ¡Max! Me mató una hierba Y ahora no traes la batería Pues yo creo que ya perdimos, ¿no? ¡Ah, no! ¡Todavía nos queda una! Esta, hay que defenderla Sí o sí ¡No! ¡Se la están llevando! ¡Se la están llevando, hijo! ¡Vientos, vientos, 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 vientos! ¡Vientos, vientos, vientos, vientos! ¡No, pero una girasol! ¡Vientos, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No la tiene! ¡Yo lo mate! ¡Yo lo mate! ¡Ten cuidado! ¡Hay un elote arriba! ¡Hay un elote arriba! ¡Hay un elote arriba! ¡No! ¡Verdad! ¡No vi que estabas muerto, hijo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Reseteada! ¡Uff! ¡Vientos! ¡Solamente quedan dos minutos y medio! ¡Jejeje! 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 ¡Tu confía, hijo! ¡Tu confía! ¡Va! ¡Va una bellota! ¡Alguien ayúdenme! ¡No puedo matar a alguna bellota! ¡No puedo matar! ¡No puedo matar! ¡No puedo matar! ¡No puedo matar! ¡Suscríbete al canal!